Continúa nuestra ronda de comentarios, es el momento de escuchar el análisis de nuestro compañero Kalil Michel Buenos días, República Dominicana y el mundo, soy Kalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis saludaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez, hijo, doña Isabel, mis compañeros de inside y outside de cabina, y por supuesto, a los dominicanos de aquí de allá, sobre todo los de allá, que ya en seis días estaremos en la madre patria España, en Fitur, compartiendo con ellos que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Kekeyanos, antes de entrar en nuestro tema central que tiene que ver con ciudad, quiero saludar una iniciativa que vi de parte del Ministerio de Turismo, y es que el ministro David Collado está iniciando la reconstrucción de las aceras de diecisiete calles de la ciudad colonial, capital primada de América, donde empezó todo, en lo que es la parte de la consolidación del turismo del primero, eso es fundamental porque como se apropia, como se vive la ciudad, es justamente caminando, es en el en el trayecto de la pie, donde como decía el arquitecto Chueca Gotilla, caminando se ve menos, pero más, aunque en carro se ve más, pero menos. Y hablando de carros y de transporte a nivel vehicular, hay una noticia que es la que quiero comentar el día de hoy, que es que vi que el Intran, pues, hizo el primer monitoreo de las diez calles en Naco del programa piloto Parqueate Bien. Y he visto que se han intervenido o se proyecta intervenir unas treinta calles de las cuales hay unas diez primeras que se están interviniendo con este programa. Este programa en lo que consiste es que lograr, tratar de imponer o que la gente voluntariamente, pues, se parquee en un solo lado de la vía, es decir, el lado derecho en el sentido de la vía. Entonces, esto abarca varias vías, como por ejemplo, la padre Fantino Falco, Max Enrique Sureña, ingeniero Roberto Pastoriza, la Porfirio Aririo Paulino, Gilberto Gómez, Tetelo Vargas, entre otras. Ciertamente, el Intran se enfrenta a una ciudad intransitable. Entonces, a partir de esto, yo quiero compartir algunas soluciones que son de corto plazo a bajo presupuesto, que nuestra capacidad técnica nos permite aportar, y que sin ningún nivel de mayor aspiración que no sea el bien de nuestra capital, pues, queremos compartir con ustedes acá. Lo primero es establecer que tenemos en Santo Domingo lo que es la superposición de dos modelos de ciudad. La ciudad dispersa norteamericana, que es la ciudad del vehículo, y la ciudad compacta europea, y ya he hecho referencia a la ciudad colonial, que es la famosa ciudad de los quince minutos, donde tienes las refacciones, los suplementos, a quince minutos caminando. Bueno, en esa dirección, la ciudad de Santo Domingo, se generó como una megalópolis, que fue una ciudad de ciudades, comenzaba en San Cristóbal y terminaba en Boca Chica. De todo esto, pues, después de la ley ciento sesenta y tres guión cero uno, quedó conscrita a noventa y cuatro kilómetros cuadrados, teniendo como centro, básicamente, el polígono central, que está comprendido por la Kennedy, la Churchill, la parte de la veintisiete, y la Ortega y Gasset, que sería el centro del centro, como único centro al que toda la capital tiene que ir. Para que tengamos una idea del monocentrismo que allí se da, y por qué el tema de la congestión del tránsito, y la aspiración del Intran, este pedacito de tierra que ocupa el cuarenta y el cuatro punto veintiséis por ciento de lo que es la superficie de todo el distrito nacional, que tiene cuatro punto veintiséis kilómetros cuadrados, pues, allí solamente quedan uno punto setenta y tres kilómetros por desarrollar. Miren, ahí hay veinte centros de salud, una escuela pública, hay treinta y tres colegios privados, treinta y un bancos, el veintiocho por ciento del suelo es comercial y apenas un veinticuatro por ciento habitacional, y entran diariamente circulando por allí, más de ciento veinticinco mil vehículos, por eso ustedes ven lo que es el tema de la congestión extrema que se da en horas picos en ese pues comportamiento, en ese patrón geográfico. ¿Cuáles son estas propuestas que pudiéramos compartir el día de hoy con ustedes? Miren la primera, parqueos de descompensación. Hay lugares, como por ejemplo, una de las calles intervenidas, que es la calle Padre Fantino Falco, que va en el sentido este oeste, es decir, arranca en el centro olímpico, atraviesa la tiradentes y viene terminando en la Filomena Gómez de Cova, pues frente a corazones unidos, hay una situación. ¿Cuál es la situación? Que por la presencia de la clínica, que no se va a ir de ahí, en esa parte se parquean carros a la izquierda y a la derecha, y generan un cuello de botella que llega a la cola hasta la Ortega y Gasset. Yo mismo en una oportunidad, tuve que meterme en vía contraria, llevando a mi padre, que le dio una riña cardíaca hace ya unos 15 años, para poder llegar, me dijo el doctor, si llega tres minutos más tarde, se te muere. Y mucha gente ha tenido contratiempos de salud ahí. ¿Cuál pudiera ser una solución que no cuesta nada? En la calzada del parque que está enfrente, que tiene aproximadamente unos cuatro metros y medio, ¿por qué no tomar dos punto dos metros, rodarlo hacia adentro, para que se cree una bahía de estacionamiento ahí, lo que va a liberar el carril que está ocupado, dejando a la gente que va en emergencia, los mismos que tal vez vayan a criticar, o vayan a oponerse porque se vaya a reducir en dos metros, que no es nada, el parque, que son los que buscan servicios de salud de ahí, pero generando la conveniencia para el colectivo, y así la vía puede, pues, fluir. Esto no cuesta nada, pero va a generar un gran y positivo impacto a toda la zona circunstancia. Bien, redireccionar las vías secundarias, miren, el Intran ha hecho una serie de redireccionamientos de vías secundarias en la capital y sobre todo en el polígono central, que en algunos casos ha surtido efecto, pero en otros casos no. Me voy a referir a una de las calles también a intervenir, es la Filomena Gómez de Cova, que va desde donde está Agoramol, sentido norte-sur, hasta la Gustavo Mejía Ricard. ¿Cuál es la situación? Que todo el que va en dirección sur-norte, es decir, desde la 27 para la Kennedy, para ese cuadrante comprendido entre la Kennedy, Lincoln, Gustavo Mejía Ricard y López de Vega, está obligado a coger la Lincoln o la López de Vega, porque la Filomena Gómez de Cova es, en un sentido, desde el norte hacia el sur, y eso genera un problema de auto e hipercongestión innecesaria de la Lincoln. Entonces usted ve que en una hora pico de la tarde, usted tiene la Lincoln intransitable, y la Filomena Gómez de Cova vacía. Entonces la José Amado Soler, intransitable, y la Filomena Gómez de Cova vacía. Entonces, ¿qué debe pasar? Debe de volver a ser de dos carriles, y para resolver el tema de la congestión, ahí también hay un área verde que puede perfectamente rodarse un metro setenta, generar una valla de estacionamiento, y queda la vía totalmente libre. Eso no cuesta nada, pero sencillamente tiene un gran impacto en la zona. Otra calle en la igual condición, pero en sentido contrario, la Manuela Enríquez. La Manuela Enríquez es la callecita que está, va en sentido sur-norte, es la después de la Tiradente, donde está el Expreso Jade, ahí mismo, después que usted pasa la Tiradente en sentido oeste-oeste, que conecta desde la veintisiete hasta la Roberto Pastoriza. Esa calle le cambiaron el sentido a sur-norte, es decir, desde la veintisiete hacia la Pastoriza. Y es un crack su error, porque todo el que venía bajando por la Tiradente, que es la única arteria que viene bajando primaria desde la parte del Naco Alto, cogía hacia una derecha en la Pastoriza, hacia una izquierda en la Manuela Enríquez, y llegaba a la veintisiete evitando la intersección veintisiete con Tiradentes. Ahora mismo, ¿qué pasó? Al cambiarle el sentido, usted tiene que para llegar a la veintisiete por la Tiradente, usted está obligado a llegar en la Tiradentes hasta la veintisiete. Entonces, eso es un tapón del mismo diablo, mientras la Manuela Enríquez está vacía. Es un insensible, es un insensato, es un absurdo el pensar que usted va a tener una vía primaria congestionada y metiéndole más carga, cuando tiene una secundaria que es para desahogo vacía. ¿Qué debe pasar? Inviertan el sentido, para que entonces usted pueda desahogar la Tiradentes haciendo el tema a la derecha. Y eso no cuesta nada. Vamos a la otra. Los pares viales. Miren, hace doce años aproximadamente, yo hice una propuesta acá en nuestro país sobre la necesidad de la capital de generar los pares viales. Los pares viales es la orientación de vías en un sentido para facilitar lo que es la movilidad urbana y del tránsito. Entonces, aquí hay dos vías paralelas que tienen un alto potencial para hacer pares viales. Estoy refiriéndome a la Churchill y a la Lincoln. La Churchill debe ser en un sentido. La Lincoln debe ser en otro sentido. Por ejemplo, pudiéramos colocar la Churchill en sentido sur-norte y la Lincoln norte-sur. Y usted me dirá, pero ¿y cómo es esto y por qué? Pero claro, miren, si usted va a la quinta avenida, en Midtown, en Nueva York, todo el que está aquí tiene un primo en Nueva York y el que me está escuchando también lo puede verificar. Se va a dar cuenta que la quinta avenida va en sentido, sobre todo el parque que está en la 59 Central Park, va en el sentido norte-sur. Pero la sexta, la avenida de las Américas, va sur-norte. Pero Broadway va norte-sur. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? O muy sencillo, lo primero es que usted reduciría lo que es el tiempo de espera y los cambios de semáforo a un 50%. Con eso, usted disminuye un 50%, lo que es la permanencia del vehículo en la calle, por vía de consecuencia, usted lo saca más rápido, duplicando o quintuplicando la capacidad de carga y de servicio de las vías sin construir un metro nuevo de asfalto. Entonces, así se hace real y efectivamente, pues, la diferencia. Y finalmente, el otro esquema, los conos. Señores, los conos. Yo no sé a quién diablo se le ocurrió insertar este tema de esos malditos conos en todo lo que tiene que ver con las intersecciones y acceso a los pasos de renivel. Cuando vino el tema de la expansión vehicular, sobre todo, post Model T de Ford Motor Company, que hizo el vehículo privado un bien de consumo masivo, y sobre todo, Dwight Sinhauer, que fue el que generó todo el sistema de autopistas en Estados Unidos, vino el tema de los pasos a desnivel. ¿Y qué es lo que busca el paso a desnivel? Los elevados. Busca efectivamente evitar la intersección del semáforo. Ese es el propósito. En República Dominicana, hemos tenido varios en autopistas, pero en la capital de los primeros fue el puente seco que había, donde estaba o donde está todavía el edificio de la Cámara de Cuentas, que antes de la modificación, incluso se ahogaron unos dominicanos una vez que vinieron de viaje, no sé si lo recuerdan. Sí. También el tema de la Plaza de la Bandera, pero básicamente como sistema y como corredor Duarte, el gobierno del presidente Leónel Fernández hizo la primera camada en los túneles de la veintisiete, después vino el tema de la Kennedy con todo el corredor Duarte. ¿Y cuál es el origen, cuál es el objeto de estos pasos a desnivel? Bueno, que la gente pueda circular libremente por ellos. ¿Qué ha hecho una idea para mí estúpida, ilógica, incómoda, maldita, que han colocado unos benditos conos para evitar que usted entre a estos pasos a desnivel? Para que tengan una idea concreta, los que vienen bajando en la Ortega y Gasset en sentido norte-sur, es decir, desde la Kennedy hasta la veintisiete, cuando llegan a la veintisiete y van a doblar a la derecha, no pueden por los conos tomar el paso desnivel de la Tiradentes. ¿Cuál es la consecuencia? Que usted ve una cola que va desde la Tiradentes hasta la Máximo Gómez, llena totalmente, colapsada, cogotada de carros y vehículos, y entonces el lado del túnel vacío. Entonces, de un golpe y porrazo, estos conos borran la inversión pública, generan una vía dentro de la vida, de la vía, y aumentan el tapón. Entonces, estos conos hay que quitarlos, pero ya, porque no son una solución, son una maldición, efectivamente pudiera pasarme, bueno, horas dándole soluciones puntuales y económicas que puedan ser de impacto positivo para el tema urbano. Sin embargo, es un tema para profesionales, técnicamente muy complejo. Así que por ahora, ahí se los veo.